Quizás hemos tenido sensaciones agridulces, un poco amargos, porque conforme iban pasando los minutos creo que hemos ido siendo superiores en el partido y sobre todo en la segunda parte hemos tenido ocasiones que no hemos conseguido materializar y por eso no han podido llegar los tres puntos en el Murubes. Hemos dispuesto de numerosas ocasiones, aparte del penalti, hemos tenido mucha llegada, muchos acercamientos y al final el fútbol va de esto, el que acierte en el área es el que se lleva el gato al agua. La plantilla está conformada para llevar la iniciativa de los partidos, ser una apisonadora, tener mucha llegada, generar muchas ocasiones y al final el fútbol va de esto, de ser preciso en los últimos metros y quizás es lo que nos ha faltado hoy, el acierto. Con el partido que hemos hecho, sobre todo la segunda parte, yo creo que el equipo ha merecido más, ha tenido más llegadas, más control del balón, de posesión, de acercamiento y nos da un poco de rabia irnos con 0-0, pero sacamos cosas positivas, otra portería 0 más, el equipo ha tenido oportunidades y ese es el camino para el próximo fin de semana, conseguir los tres puntos. Es una plantilla muy competitiva, con carácter, con ambición y eso es brutal para conseguir cosas buenas, los partidos son largos y cuanta más gente buena haya, mejor para nosotros, para el grupo, para la afición, para la ciudad, o sea, eso es maravilloso que haya competitividad y, bueno, pues a competir también todos. Una pena el penalti, porque nos poníamos con 1-0, pero el equipo lo ha intentado más y más y ha tenido sus llegadas. Para el que ser ambiciosos, queríamos ganar en casa, primer partido en el Murube.